hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez hacía tiempo que no os traía ninguna partida del genio persa pero ayer jugó el martes de titulado junto con otras grandes estrellas como magnus carson hikaru nakamura etcétera porque este torneo ahora pues agrupa a todos los mejores jugadores del mundo pues bien os traigo la ronda número 5 donde al derecha pues ganó de una forma muy contundente y además muy rápidamente así que esta partida la jugó con david sapiro pongo esta pantalla vamos a ver una partida del genio persa totalmente épica cruza salía con peón de rey con e4 le contestaban al otro lado del tablero david sapiro con e5 y tras caballo f3 las negras emplean caballo f6 ya sabéis esta es conocida como la defensa petrov o rusa y aquí pues ambos tocan los peones deciros que aquí cirucha se empieza a salir de los caminos más trillado y juega de 3 pero fijaos que la variante principal es capturar caballo por e5 d6 ya sabéis que hay una trampilla y cuando las blancas retiran el caballo la negra capturan caballo por e4 sabéis la trampilla no si las negras no expulsan a este caballo que pasa intentan comerse este otro pues que viene una dama de dos atacando al caballo y cuando el caballo se retire ya está la trampa caballo c6 y cazan la dama en todas las variantes por lo tanto atención con la defensa petrov cuando la juguéis bien caballo por e5 no sucede así que no vamos a profundizar en esta línea principal sino que cirucha juega con de 3 aquí las negras continuaron con caballo c6 tienen que defender el peón que ha quedado atacado ya que la blanca han defendido su peón de 4 y caballo bd2 juega cirucha empezando a salirse de toda la teoría conocida dentro de pocas jugadas de 5 dicen bueno pues vamos a atacar el centro de hecho la negra aquí ya están muy bien han salido a la apertura tienen un buen dominio central han colocado dos peones en el centro y tienen sus dos caballos fuera pues que más quieren las negras en esta posición pirucha y parece que está digamos en la esquina ya en plena apertura c3 juega aquí y ahora a 5 ganando más espacio las negras h3 evitando cualquier tema con alfil g4 que no le clave en el caballito las negras continúan con su desarrollo con alfil c5 fijaos que ya tienen preparado el enroque en este momento y las blancas también desarrollan digamos el alfil amagando con que digamos quieren enrocar en corto vamos a ver si es verdad porque aquí en este momento las negras david pone bajo seguridad a su rey y cirucha pues retrasa el enroque dice oye voy a jugar dama c2 no me enroco todavía porque porque tiene un plan un plan de ataque sobre el enroque negro y ya lo ha ideado no se va a enrocar en corto aquí firucha pasa del enroque juegan h6 dándole un respiro a su aire controlando g5 pero ahora firucha juega caballo f1 y el genio persa ya demuestra aquí que no va a enrocarse no quiere no quiere poner bajo seguridad a su rey por lo menos en enroque corto porque tras b6 de las buenos de las negras aquí firucha se lanza ya con g4 sin miedo al ataque para romper todos los esquemas al enroque al fila 6 las negras acaban de desarrollar su última pieza menor el alfil tiene todas las piezas menores fuera pero firucha juega caballo g3 desarrollando el caballo por detrás de la infantería de peones la idea es hacer pues g5 atacando ya el caballo y rompiendo la estructura así que lo que hace aquí el jugador de las negras es caballo h7 impidiendo de momento que las blancas puedan romper con g5 pero firucha está dispuesto a todo y juega h4 preparando bien h5 y a toda costa quiere abrir su columna h david de 7 david de 7 dama de 7 juega david valgamela dislesia gente el que tiene dislesia ya sabéis que es una enfermedad que bueno pues mirad por ahí un poco así que toca toca el peón de g4 bien g5 juegan las blancas igualmente atacando fuertemente con el peón y aquí h por g5 y h por g5 y demon de repente las blancas empiezan a tener un ataque brutal tienen un peón bien colocado ya en quinta fila se le ha abierto la columna y fijaos qué pasa aquí aquí parece que lo mejor para negra es darle una casilla más de escape al rey por lo que pueda pasar con torre 8 pero no juegan esta esta torre de hecho la blanca están muy bien pero david sapiro juega torre a d8 centralizando la otra torre la que no toca y frucha le mete por d5 que toca el caballo y ahora a partir de ahora vienen todo una serie de jugadas forzadas estamos en la jugada número 15 y en poquísima jugada en tres jugadas revienta a las negras toca el caballo el caballo no puede ser capturado y capturan con la dama han capturado un peón pero no pasa nada porque ahora viene otro jugador aquí del genio pensar tiene atacado el peón pero ese peón avanza y ahora de repente las negras tienen tocado un alfil tocado el otro alfil con el alfil y jaque mate en h7 se amenaza dama por h7 jaque mate el rey no podrá escapar por eso antes era bueno mover la torre para que tenga un respiro el rey entonces no pueden hacer nada para no perder material se jugó f5 impidiendo el mate pero ahora firucha hizo alfil por a6 ganando una pieza las negras podría parecer que todavía atrás e por d4 tienen ataques sobre el caballo y quieren recuperar la pieza podrían tener un avance también de peón en alguna variante tocando ese caballo y si se va y se han ido los dos caballos la torre queda atacada pero con la siguiente jugada del genio persa las negras en el movimiento 18 se tienen que rendir cuál es pues la simplificación si tiene ventaja material simplifica es lo que hace el genio persa aquí y tienen que hacerlo aquí las negras tienen que cambiar la dama porque ha quedado clavada entonces en este momento las negras se rinden porque porque tras dama por b3 y a por b3 se ha simplificado la posición y aquí tienen las blancas una pieza de más por eso que firucha ganó esta partida muy rápidamente en tan solo 18 movimientos con ese ataque al rey espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!